La verdadera viuda de Felipe Camiruaga 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 la mañana. Sergio Paz dijo que tú habías tenido un romance de 6 años con Felipe tú también hablaste de eso en primer plano Les mando un besito. Pero es verdad que tuviste una relación con Felipe Ahí va Kenita En aquella entrevista la química habría sido inmediata pero no exclusiva, ya que ambos habrían aceptado el amarse y compartirse todo en el más absoluto silencio. Una relación más bien esporádica, es una relación también como la que tenía con Carlos Ochoa ambos tuvieron relaciones paralelas Kenita se casó con Marcelo Río estuvo con Luis Miguel, tuvo otras relaciones, Kike Acuña tuvo relaciones en paralelo, él también Sabía que habían otras mujeres pero ella había asumido que quería vivir una vida como más libre, en fin Camiluaca también lo comentó a algunos amigos que estaba con ella y le decía lo cito, digamos lo que decía su amigo que Kenita la gracia que tenía que en el sexo era como un hombre Kenita es otra más de ella Felipe le regala un bulldog blanco Kenita se casó entre medio que se iba con Chino Río Chino Río sospechaba de algo y exilia al perro digamos, le dice este perro se va de aquí esto contado, por cierto por Kenita la reina lloró en esta entrevista Kenita desde que partió hasta que terminó ella pensaba que los dos eran como parecidos en términos como de libertad que cada cual tenía poder tener su historia pero, y Felipe entiendo que le decía también lo mismo ok, sí, nos parecemos porque somos como espíritus libres, digamos pero Kenita en su interior en su foro interior asegura decir que ella esperaba que creía que algún día podían terminar juntos y esta fue una relación que habrían sostenido incluso en los días previos al fatídico accidente de Juan Fernández han tenido durante seis años una relación no sé la verdad es que es difícil saberlo de que hubo onda algún día ahí o sea, no es tan tirado las merchas saber que ellos dos alguna vez tuvieron algo yo siento que que tarde o temprano iba a pasar que iban a salir las biografías y que en las biografías nos vamos a encontrar con ciertos pasajes de historias que supuestamente ocurrieron o que no pero que están ahí que están a la venta como no está el principal inculpado para para poder defenderse creo que es bien fácil empezar a construir historias en torno de esos casos un libreto hay un tema comercial detrás y eso no a mí en todo caso no me interesa ni con cuántas personas haya estado en fin yo creo que hoy día es un tema doloroso habrá sido María Eugenia Larraín el verdadero y último amor del halcón Camiruaga lo que diga la quena perfecto lo que diga el resto pero ¿qué te parece que se hable de tu hermana y que tuvo una relación siempre está hablando para bien o para mal entonces al final siempre lo utilizan para ganar pantalla para bien o para mal entonces lo que diga el resto no le va a meter sin cuidado pero ella tuvo una relación o no con Felipe por eso te digo lo que diga María Eugenia pregúntaselo a ella pero ¿crees que Sergio Paz lo haya dicho para generar un poco expectativa por la biografía que va a hacer o será efectiva esta relación de Kenita con esto para ganar pantalla obviamente obviamente Kenita también había dicho que ella tuvo algo con Felipe por eso te lo digo las cosas que se han dicho en el pasado cuando las traen de nuevo a presente para ganar pantalla ¿qué pasa? ¿te molesta hablar? no, pues no, no no es que me moleste si lo que pasa es que yo ya, ya está ya hablo de de las cosas que me interesan hablar además no ¿pero crees que será cierto? que tengan buenos días muchachos tengan buenos días de verdad pero de Kenita con Felipe no a tipo 6, 7 años por esta relación que tuvieran según una biografía de Felipe un Felipe Galán y mujeriego capaz de estar con 5 y hasta 9 mujeres a la vez es el animador que presentan estas biografías no autorizadas sí efectivo que estaba con varias mujeres al momento de morir pero yo no lo llamaría como que estaba permanentemente con todas sino que su pareja oficial era Fernanda Hansen su polola la persona que él llevaba a su casa que conocían sus cercanos pero pero sí mantenía relación situaciones esporádicas con otra gente él tenía la capacidad de terminar como en buena con sus pololas y seguía mandando mensajes de vez en cuando viéndose teniendo alguna recaída y esta es una lista que nos podría presentar sorpresas como Claudia Smith sí te puedo decir porque me consta que la Cecilia Gutiérrez reporteó en torno a a la gente que rodeaba a Felipe Camiro y desde ahí y desde ahí todos hablaron lo que ellos creían o lo que ellas creían que habían vivido la Claudia y dijo ella que había tenido una fe porque en serio pregúntenle a ella yo trabajo con ella le voy a preguntar a ella y ahí les cuento según las investigaciones de ambas biografías la relación entre Quimita y Camiro Aga era del todo pasional y libre de celos se están saliendo las viudas hay una cantidad de viudas terribles este chiquillo era bien lacho por lo demás el cabro tenía buena figura soltero tenía plata que más que ni la Quimita será cierto estará corralando y lo de la Carla Ochoa porque no puede ser puede ser bueno según entiendo no lo dice ella lo dice el autor de ese libro así que habría que preguntarle a esa señora una libertad que el mismo Camiro Aga había olvidado cuando los celos se apoderaron de él por la relación de Larraín con Luis Miguel y su afer con Quique Cuña se puso celoso y cambió conmigo tenía una relación que pensaba que era no me interesa decirlo para pensar que me cuelgo de él pero la molestia quedó en el pasado cuando el 2 de septiembre del año 2011 el corazón del Chile entero y el de la rubia se teñían de un manto gris ¿qué te parece lo de Felipe Camiroaga? no te lo habíamos podido preguntar fue tu amigo tú dijiste que era tu amigo tu único amigo en televisión dolor sí dije que en televisión yo no tenía amigos que tenía solo conocidos y Felipe era mi único amigo una amistad de muchos años así que imagínate el dolor que tengo es espantoso pero todo el cariño y el amor que tengo hacia él va a durar siempre va a estar siempre en mi corazón y me quedo con las cosas lindas verdadero amor solo nos podríamos conformar con la versión con la versión de Kenita no sé qué opinar porque no sé era la vida privada de él y él hacía lo que quería y me parece que ahora todo esto que sale es parte de todo esto nomás de noticias él era una persona conectada con la naturaleza con el mundo libre no sé de esta forma y por medio de la investigación periodística un país por completo se comienza a enterar de lo que nos aseguran en la verdadera historia de Felipe Camiruaga y Kenita Larraín ella vendría a ser una de sus verdaderos amores Sergio Paz dijo que tú habías tenido un romance de seis años con Felipe tú también hablaste de eso en primer plano les mando un besito pero es verdad que tuviste una relación con Felipe les mando un besito ¿están las declaraciones de Cecilia Gutiérrez José? no es que me llama la atención porque finalmente Kenita si creemos todo lo que dicen estos periodistas sería como la gatúbela de Felipe Camiruaga porque es como Felipe Camiruaga tiene un montón de mina Kenita tiene un montón de mina entonces son como el superhéroe y su villano entonces por eso a lo mejor podrían haber chocado pero quiero hacer hincapié en otra cosa creo que este caso de Felipe Camiruaga hoy día confirma la persecución que existe en los medios hacia las mujeres porque Carlos Ochoa dijo mucho menos y al día siguiente se la persiguió en todos los canales de televisión que por qué decía esto aquí yo veo que Sergio Paz un periodista que yo encuentro seco que he tenido la oportunidad de hablar con él dice cosas bastante heavy dice que tenía cinco mujeres al mismo tiempo que Felipe había dicho que Kenita era como un hombre en la cama te imaginas entonces hoy día no veo a la gente del Buenos Días a todos crucificando a Sergio Paz o a Cecilia Gutiérrez y creo que es un poco de cobardía porque Sergio Paz es un periodista muy bien conectado un periodista que los podría destrozar en la prensa Cecilia Gutiérrez también entonces por qué no hay hoy día un escándalo en contra de estas personas y hay un escándalo sí en contra de Kenita Larraín creo que también porque eso habla de que el mundo de la televisión es demasiado snob si es una biografía si es un periodista si es de prensa escrita todos se quedan callados es válido si es una mujer ahí la crucificamos uno podría decir Cecilia Gutiérrez es una investigación periodística bueno la otra se lo comió la otra tiene mucho más como finalmente este caso confirma hoy que a las mujeres se las persigue cuando es un hombre todos estos cobardes se quedan callados yo quiero saber qué es lo que dice Daniel Zagüez de todo esto quiero ver qué es lo que dice bueno me entiende pero si Daniel estaba festinando con que él tenía muchas mujeres recordemos su declaración sí pero el discurso de la boca para afuera es porque ¿pa' qué? cuando es una mujer ¿pa' qué lo dice? cuando es un periodista que va a ganar plata que va a ganar credibilidad que va a hacer carrera con este libro que podríamos decir que Sergio Paz que vuelvo a decir yo quiero comprarme el libro de Sergio Paz en cuanto a que es un gran periodista me encanta que haya hecho esto pero Sergio Paz va a hacer carrera con este libro entonces uno podría decir Sergio Paz se está colgando de Felipe de una manera mucho más no sé mucho más literal en todos los sentidos de la palabra que Carlos Ochoa entonces ¿por qué? explíquenme yo quiero saber yo quiero saber por qué se persiguió a Carlos Ochoa y no hay un escándalo hoy día con esto yo te encuentro todas las razones yo quiero hacer una aclaración acá muy buen punto hablan de María Eugenia Larraín porque María Eugenia Larraín le da una entrevista a Sergio Paz una entrevista muy llorada como él decía o sea es el testimonio de primera persona a diferencia de lo que sucede y no sé si me estoy metiendo en una bolsa de gato con Cecilia Boloco porque él habla efectivamente que en el libro él investigó este rumor este secreto de una relación entre Cecilia Boloco y Felipe Camiro Haga pero que como Cecilia jamás quiso hablar con él él no lo puede dar como un hecho no le puede dar credibilidad este rumor y por eso no lo toca en profundidad pero en Kenita Larraín sí le dan credibilidad porque está el testimonio de ella oye pero saldrá alguien Paola a defender un poco los dichos que se están hablando acerca de Felipe algún familiar algún amigo personal porque en definitiva acaso está sembrando un montón de información sin que pueda él salir a decir oye eso no es verdad o alguien que realmente haga valer su punto de vista no yo creo que no yo creo que nadie de su familia y nadie va a salir ni a desmentir ni a decir nada yo creo que quedó claro la visión que ellos tienen y que dan un paso al costado y esto se va a hablar por los siglos a los siglos digamos así que va a tener tema para rato yo creo que no se va a desmentir se va a dejar así ¿pero qué se va a hablar según Arlata esto? se están diciendo puras cosas buenas también en buena onda yo creo que si yo me muriera y mis papás escucharan esto mis papás estarían felices como que uno diría como bueno hijo ¿pero cómo estar felices porque lo engañaste todo el tiempo? no pero no es que yo creo que no si a mí me pasara esto con mi hijo yo diría como ya este cabro tuvo la vida que quiso este cabro se me fue antes se me fue de una manera trágica pero ahora me vengo a enterar que pucha que lo pasó bien o sea yo creo que los familiares van a quedar con un poquitito de confort de que este gallo como que pero será eso lo que dice la gente frente a este testimonio yo creo que básicamente lo que la gente puede decir frente a este testimonio el papá el hermano el amigo esos que no alegan es por Dios que tremenda virilidad yo creo que ese es como el mensaje básico central acá bueno este tema va a seguir en el aire hasta que se celebre un nuevo aniversario de la muerte de Felipe que ya se viene y que la gente empiece a leer este libro y sucedan todo este tipo de cosas me imagino que por unos días a todos algo va a tener que decir al respecto pero donde sí están sucediendo cosas y donde se están quemando las papas es en Mega específicamente entre el programa Zap y los ejecutivos de su canal quemantes declaraciones de Pamela Díaz Aldero la cuarta hablando de que los ejecutivos del canal son unos diciendo que se han mandado varias que se equivocan diciendo que está complicada la situación porque hoy la sacaron del aire el programa de Pamela Díaz porque están levantando la sintonía para un nuevo noticiero tenemos una nota mira yo no manejo información hasta el momento no tenía idea fíjate pareciera que lo van a cambiar a la hora de las 12 una desorientación total en lo que vive por estos días el equipo de Secreto Voces programa farandulero de Mega comandado por Pamela Díaz que hoy estaría peligrando su continuidad en el bloque de las tardes al menos por este lunes serán sacados del aire para privilegiar una mejor entrega en rating al nuevo noticiero de Soledad Oneto yo creo que la estrategia del canal es algo que responden y deben responder los ejecutivos del canal estaremos frente a una nueva enemiga de la fiera Oneto versus Díaz la guerra en Mega recién comienza Hace varias semanas que el programa farandulero de Pamela Díaz está en la mira de los ejecutivos de la señal privada los motivos señores quieren reestructurar la pantalla para así el renovado noticiero central tenga mejor rating y Soledad Oneto regresen gloria y majestad al mundo de la información Yo creo que Soledad Oneto se desvió de un camino que ella estaba haciendo hace tiempo que tenía que ver con el mundo noticioso lo que pasa es que yo creo que las noticias hoy por hoy en nuestro país también son entretención yo creo que las noticias hace rato que dejaron de ser noticias Yo creo que ella es bien versátil y a mí me gustan las noticias y me gustó mucho también el programa En Pauta No, yo creo que ella es una de las personas que tal vez o de las no sé si es anima ahora periodista porque es como una mezcla de todo es súper completa yo creo que ella da para entretención y da también para prensa hay pocos rostros que tienen esa versatilidad Pero al parecer para que Oneto pueda brillar Sab sería el gran damnificado prueba de esto es que el franjeado no iría al aire hoy lunes Yo no manejo información hasta el momento hace un tiempo están los rumores pero la verdad que es una decisión que no pasa ni siquiera por mi jefe ni por la dirección ni la producción de Secretos de Voces sino que por los ejecutivos de Mega entonces son ellos los responsables y los llamados a contestar este tipo de preguntas no nosotros Ah, no tenía idea fíjate yo estoy de paso así que no sé El espacio farandulero sería reemplazado por la segunda parte del film Titanic asegurando así una mejor entrega en sintonía al nuevo Ahora Noticias Yo creo que la estrategia del canal es algo que responden y deben responder los ejecutivos del canal no puedo yo involucrarme en esos temas porque la verdad es que no me corresponden pero también yo creo que es súper natural y lógico que cada canal programe su mejor estrategia para partir como ustedes saben estos son días más difíciles cuando se parte con un proyecto hay que intentar convencer a la audiencia mostrarles ese proyecto y me imagino que los ejecutivos pensarán que esta es la mejor fórmula con la cual podemos ir mejor enganchados en un tren programático sin hacer ningún juicio o opinión respecto de SAB en particular ni ningún otro programa pero por ejemplo hoy día no es misterio para nadie nosotros programamos Titanic porque es una película que la gente ve y obviamente eso es lo que nosotros estamos buscando así es que pero no creo que haya ni una polémica sobre eso Si bien esta medida se tomaría solo por hoy es un claro ejemplo de la poca confianza que al parecer algunos jefes le tendrían al programa regalón de la fiera entiendo que es una estrategia porque comienzan con un nuevo noticiero y eso ocurre en todos lados no creo que sea nada tan terrible SAB tiene días buenos tiene días malos ellos hacen su programa Mira por suerte a uno no le paga por pensar pero creo que hay ejecutivos mucho más sabios que todos nosotros que que tienen estudios que comprueban que hablar sobre el periodismo de farándula es un es una buena ganancia y yo creo que tiene un rating adecuado y aceptable para las tardes así que yo creo que es una estrategia una estrategia para potenciar el nuevo noticiero que comienza ese día lunes La gente le interesa saber cosas pero también le gusta que la sorprendan y hasta hoy estamos todos hablando de lo mismo todo el día toda la semana y creo que eso ha generado que claro el más débil siempre paga el pato me parece lamentable a mí me parece lamentable creo que el mercado nuestro es un mercado pequeño creo que hay muchos trabajadores que podrían quedar sin pega en ese aspecto eso es lo leí y creo que tiene la razón es porque el programa creo que está marcando poco y tienen que dejarlo con un buen piso y creo que la película Titanic es un buen comodín para dejar el noticiero un buen piso un noticiero nuevo creo con nueva conductora con la Soledoneto entonces creo que es buena estrategia por ese día para dejarlo con un buen piso ahora no sé cómo lo van a hacer los otros días si el SAP está marcando poco no creo que tendrían que tirar la película todos los días ahora creo que le van a cambiar de horario si lo cambian de horario lo dejan de forma permanente así sería una buena estrategia así que dejan con un buen piso el noticiero y me parece lamentable ahora entiendo que SAP no se termina pero sí me parece una mala señal pero también es cierto que muchas veces los canales desde el punto de vista comunicacional o desde las señales políticas internas no hacen los trabajos más adecuados en relación a ciertas cosas claro que los cambios podrían ser más abruptos en un corto plazo no 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 es un golpe para la Pamela tiene otros proyectos también a futuro tenemos proyectos juntas también y en patota con la Raquel así que ¿televisión? tenemos proyectos no nos vamos a desaparecer aunque ustedes quieran lo que sé es que hasta el momento lo que ustedes me están diciendo es lo que yo me acabo de enterar que parece pareciera que lo van a cambiar a la hora de las 12 desconozco porque los ejecutivos no te cuentan a ti lo que van a hacer cuáles son sus planes no solo va a ser entre ellos estaremos frente al peor momento profesional de Pamela Díaz acá enfrentará a Soledad Oneto así como lo hizo hace algunas semanas con Francisco Kaminsky no creo la Pamela tiene buen sentido el humor tiene tanta pega además tiene tanto trabajo que bueno un tiempo de descanso no le viene mal a nadie además hemos conversado un montón de veces en camarín tiene muchas cosas que hacer muchos temas en los cuales involucrarse así que no no lo creo de verdad que no no me lo imagino en eso situación que tiene Pamela y su equipo sin un horizonte claro primero a todo o nada le quita cada vez más minutos de pantalla y ahora son reemplazados por Titanic para mejorar la sintonía bueno yo pienso que debe ser una estrategia para poder hacer una mejor entrega para las noticias y potenciar la entrada a Soledad Oneto con este nuevo espacio noticioso y la Pamela sería una de las perjudicadas importantes obviamente pero hay que ver en qué otro lugar la puede llegar a acomodar y todo ella tiene condiciones de sobra como para acomodarse a cualquier lugar programa de farándula todos los días de la semana no creo que se eche mucho de menos desde mi punto de vista se puede sacrificar un día de programa de farándula no creo que la farándula dé tanto contenido para tanto programa diario así que si es por potenciar un buen espacio de información me parece que comprendo la medida como canal minutos menos minutos más abruptas salidas de pantalla y rumores de un cambio horario son los factores que tienen a Díaz en pie de guerra con su canal y a su equipo tratando de desentenderse del caos que reina por los pasillos de la casa televisiva de Vicuña Maquena y a Conti este es el único cambio en parrilla que hay para el día de hoy solamente se saca Zap del aire para promocionar este nuevo noticiario que tiene Medo y poner Titanic solamente sacan Zap del aire y van a poner la segunda parte de Titanic porque quieren dejarle un buen piso a prensa ayer dieron la primera parte parece que entregó bastante bien le fue bien fue bastante las críticas fueron positivas hacia el nuevo noticiero ahora en noticias que estuvo sola a Titanic le fue bien y a Titanic también le fue bien y hoy día la segunda parte parece que también quieren calentar un poco lo que va a ser el noticiero el problema está en Zap el problema es que lo sacan del aire solo por y mañana llegaría nuevamente al horario de las 7 y media el problema está si a la película le va bien hoy día nuevamente que va a pasar si mañana a Zap le va mal los ejecutivos lo que están viendo es poner a Zap al mediodía hoy día el Titanic le va mal ¿tú crees? yo que vi la película no te quedo a lanzar el final yo estuve conversando con varias gente de Zap y no están nada de contentos más bien están preocupados por la situación porque creen que este cambio al mediodía después podría ser una crónica de una muerte anunciada y más que eso Conti está la embarrada con las declaraciones que dio Pamela Díaz en el diario La Cuarta ayer domingo quiero leerles leerles algunos textos mira dice los ejecutivos han mandado a varias pero hay que respetarlos yo soy una empleada no más yo nunca me he llevado bien con los ejecutivos ni tampoco he sido amiga de los ejecutivos de ningún canal yo hago mi pega repito voy a ser paciente esta vez solo esta vez solo eso puedo decir aunque me hubiera gustado otra forma pero soy una simple empleada no más ¿saben cuando se entera el equipo al menos los panelistas de que hoy no van al aire se enteran recién el día sábado esta es una información que al trascendido empieza a ocurrir nosotros y ella nosotros no yo me enteré el día viernes abuelita el día viernes empieza a llegar esta información tierra lo publica y ellos el día sábado tienen la versión oficial Michael y si cambian el programa de la área ¿en qué parte lo ponen? el nuestro el mediodía acá esa es la idea al mediodía ellos lo que quieren es ya bien si nos van a cambiar al mediodía también ojalá tener una versión cartelar no 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 porque ojo si secreto a voces se cambia al mediodía tienen que ir una reestructuración importante porque el programa que ellos tienen en la tarde no encaja con lo que el público quiere ver al mediodía o sea sería muy raro estar compitiendo con un secreto a voces que habla de de la celulitis cierto de las mujeres que son como notas más atemporales contra esto que es más noticioso de la noticia al día día a día cierto más al hueso más punzante lo que sí me aclaran es que el problema de Pamela Díaz es con los jefes no con Soledadoneto que al contrario con Soledadoneto se da muy bien pero la forma en que ellos lo sacan del aire es lo que Pamela Díaz le molesta y finalmente lo que hace es defender a su equipo y eso yo lo encuentro súper válido ojo que hoy la fiera fue citada a reunión para pedirle explicaciones por los dichos que dio en la cuarta porque de verdad que hay molestia en el interior del canal entonces la marca Sab se ve dañada se ve tocada al momento de sacarla del aire volverla a poner cambiar la horario sí pero yo no creo que sea por el programa no creo que sea por el equipo yo creo que finalmente puede ser porque está ahí teniendo como Sab no era Prime si me memoria no me equivoco era un estelar era un estelar no en la noche y ahora está en la tarde y ahora en el día la gente tiene que entender que para los canales de televisión lo más importante es el noticiero y mientras más cerca vayas del noticiero más editorial es el programa Sab va justo antes cuando vaya a tirar un producto si ponís Titanic antes le está diciendo a la gente nosotros tenemos cómo competir y este noticiero va a tener recursos entre otras cosas podéis decir eso no creo que sea peligroso porque finalmente Megavisión debería tener una película como Titanic todos los días para programar a esa hora imposible y yo creo que Sab a esa hora le gana a una película de catálogo cualquiera que podría yo creo que la autocrítica que tiene que hacer Sab creo yo es que nosotros como equipo estamos lo suficientemente ordenados para transformarnos en un trampolín para apoyar al programa que viene cuando este se estrena yo tengo la sensación por lo que he escuchado que si hay desorden dentro del equipo porque tienes a una animadora conflictiva como se puede ver hoy día en la prensa ese equipo no va a estar preparado finalmente cuando dicen ya chiquillos vamos el lunes con el noticiero tienen que tener un super programa el lunes si hay problemas adentro del equipo si hay personas que hacen desórdenes entonces lo que yo haría yo pondría a Alejandra Valle a conducir ese programa pondría a Alejandra Valle bueno pero es que tú no podías tener a una mujer cuya inteligencia con todo el respeto y el cariño que le tengo ella dice que hay que respetar a los ejecutivos en el mismo párrafo que dice que se mandan varias cagadas eso no es respetar a los ejecutivos porque eso es decirle a los ejecutivos ustedes andan diciendo cagás por la prensa entonces aquí tienes el clásico discurso Pamela Díaz la tiro en super mala onda pero después digo no es aquí el humor el humor su desfachaté le está jugando en contra porque yo digo para la próxima que necesite levantar un programa esta mujer no me sirve ¿puede jugar realmente en contra a Pamela Giles estas declaraciones? o en definitiva todo el mundo sabe que Pamela Díaz es así se le respeta porque es parte de su juego es parte de su personaje de alguna forma yo creo que no están de moda ya los personajes en televisión yo creo que lo que hay son personalidades que tienen una u otra característica y me parece que lo que se está llevando es ser más transparente que si bien es cierto no es menos cierto en ese sentido yo rescato me parece interesante que Pamela Díaz desde la farándula incluso sea capaz de hacer afirmaciones que creo que tienen mucho más que ver con esto que estamos hablando que lo que hemos mencionado como por ejemplo que es un error ha dicho ella cambiar a la figura que se está poniendo a la cabeza del noticiero central por Catalina Edwards que según ella era mucho mejor Catalina Edwards Catalina Edwards perdón es mucho mejor según Pamela Díaz y yo creo que esa es la señal que están dando los ejecutivos al sacar por un día este programa yo creo que nos estamos peliculeando un poco dudo que saquen a SAP del horario que tiene actualmente me parece a mí que sigue siendo un producto importante y más bien creo que lo que está por verse es como le va a ir a Soledad Oneto que es la única conductora de noticieros de televisión la única periodista seria que recibe a la prensa de farándulas si ustedes se dan cuenta y les da largamente cuñas me parece interesante sin embargo yo creo que si Catalina perdón ella no hace un cambio importante en esta ciutiquería que tiene a la hora de presentar las noticias no van a ser resultados como los que tuvieron ayer los que van a seguir teniendo o sea 15 puntos dudo que logren con esos zapatitos de mini que está usando Soledad Oneto y básicamente con esa ciutiquería y ese ese como importarle tanto como se ve yo creo que el público necesita periodistas que se comporten como periodistas ¿puedo decir algunas cosas? por favor error de Pamela Giles primero primero que todo al decir que el noticiero le ha ido mal porque ayer debutó y debutó ganándole a todos nosotros no eso se dijo en el primer momento Felipe pero hubo un error tuvo 15 y tantos puntos efectivamente en el primer minuto se anunció a través de la prensa error mío entonces seguramente tú hasta las 12 viste los medios me callo y hablo en 3 horas más 15 iguales me callo y hablo en 3 horas más 2 vi el noticiero le copian el color acá no es menor porque nosotros tenemos lo único que tenemos es este color morado que era lo único que nos diferenciaba debo decirte Felipe que era el color que estaba en oferta en la empresa de pinturas por eso pedí en 3 color es un color horrible yo también me gusta no yo también considero que si repatran gusta la energía a mí me gusta me encanta este color a mí igual muy buen color recombina a Patricia Maldonado en la cabeza has visto ya 3 siga y 4 había un punto 4 lo de canalinao por favor que no se venga para acá a este mismo horario por favor por favor y 5 he visto Sab me parece bueno pero más me parecen mejor las películas oye creo yo solo un pequeño dato que hoy día a todo o nada también le van a quitar 20 minutos de programación porque ya terminaron a las 7.25 para terminar con Titanic o sea no solo está damnificado Sab sino que también a todo o nada que le quitaron también un pedacito pero va al aire igual pero igual le quitan un pedacito acuérdense que están bien contentos porque le habían quitado minutos a Sab pero ahora se los quitaron por hoy también yo creo como volviendo a las declaraciones de Pamela Díaz yo creo que finalmente uno se puede sentar en el Olimpo se puede sentar en el Trono todas las veces que quieran pero todos tenemos un jefe y los jefes también se enojan y nadie es irreemplazable sobre todo en este negocio donde uno puede poner una chiquilla bonita y potenciarla como lo hemos visto que ha sucedido con Carola de Moraz que ahora ya escriben columnas sobre que ella debería ser la conductora de Viña ah no yo creo que Pamela Díaz era irreemplazable imagínate que es que yo creo que uno en la cabeza se inventa que uno es irreemplazable pero después te echan nomás te echan y chao bueno siempre existe el poder de echarte pero hay gente más irreemplazable que otra y yo creo que una de ellas es Pamela Díaz pero finalmente es irreemplazable y lo que yo creo que si tú eras ejecutivo y te dicen por la prensa de que andáis dejando cagar uno igual quiere su pega y si después vaya a comer con otros ejecutivos y ellos te dicen como oye así que andáis dejando puras cagar ¿me entendí o no? por eso finalmente yo creo que la transparencia a lo mejor puede ser bienvenida por buenas personas pero uno tiene que cuidar su pega a la larga pero bueno lo que yo creo que está clarísimo y muy bueno el análisis de todos ustedes es que esto es solo un veranito de San Juan o sea esto sucede hoy habrá que ver que lo que pasa con el escenario de los mediodías recordemos que mira que nada fue un programa de farándula el mediodía en Mega no le fue bien y ellos tienen un nicho ya creado junto al Fondra Roja así que es difícil un poco y además que acá el mediodía ya no se necesita más competencia no iba bien nos iba bien mira quien habla el exitoso también que se murió el programa mira quien habla el exitoso el mejor programa tanto que se murió el programa porque ya estaba ahí girémonos de canal cambiemos un poco agarremos el control remoto porque este sí que es un transatlántico emblemático un histórico de la televisión chilena el primer matinal de la televisión chilena buenos días a todos no estaría pasando por su mejor momento el cambio de conductora el bloque de farándula estaría empezando sobre los hombros de Mauricio Correa tenemos notas al respecto en sus más de 20 años de vida el buenos días a todos se denominaba el matinal de Chile todo gracias a su éxito rotundo ahora con bienvenidos como máximo enemigo en la guerra matinal están en un denominado empate técnico en lo que va del año y esto se suma a los problemas internos del panel y el despido de algunos de sus participantes donde quedó el arrollador éxito del buenos días a todos este último par de meses ha sido un poco más difícil a veces pasa que en el proceso digamos tiene meses un poco más difíciles que otros intrusos los estudios de rating dieron un fallo fotográfico en la audiencia de los matinales el otro era matinal de Chile cada vez ve con más problemas la batalla matinal frente a su competencia especialmente bienvenidos de Canal 13 según datos de Timey Bob arrojó que en lo que va del mes de agosto el matinal de Canal 13 sacó 7,3 puntos de rating promedio frente a los 6,5 puntos que tuvo el buenos días a todos sí, bueno vamos ganando por una un par de décimas del año pero efectivamente este último par de meses ha sido un poco más difícil a veces pasa que en el proceso digamos tiene meses un poco más difíciles que otros y estos últimos dos meses han sido han sido un poco más complejos y ellos han acortado la diferencia me parece que está bien pues así es la realidad nomás pues es parte del pasa todos los años y es normal digamos hay periodos del año en que en que para nosotros ha sido un poco más difícil la pantalla está un poco más fría del canal evidente y en el registro anual la cosa está sacando chispas señores desde el primero de enero hasta el 22 de agosto se ha efectuado un empate técnico entre los matinales los 6,6 puntos promedios del buenos días a todos frente a los 6,5 del bienvenidos no tendrían muy a gusto a la gente de TVN es parte del proceso normal nosotros seguimos liderando el año pero evidentemente la pantalla como canal está más fría en la noche por ejemplo entonces evidentemente que eso nos afecta bienvenidos ha hecho un buen trabajo pero seguimos seguimos siendo los líderes digamos y estamos tranquilos digamos es parte del proceso digamos esto no son carreras cortas siempre son son maratones carreras más largas así que nosotros seguimos siendo líderes absolutos de 8 o 10 de la mañana en la parte informativa pero después se nos meten con el legítimo trabajo que han hecho ellos con material que tienen con Emilio Sala con contacto con... todavía no es parte del proceso lo han hecho muy bien todo esto comprueba que el trono del matinal de Chile podría cambiar de canal ya que las arrolladoras victorias del pasado no dan mucha cabida ahora ahora yo creo que es sano que las competencias sean un poquito más parejas que no siempre ganen los mismos porque eso mantiene mejor toda la situación cierto de todos los programas cuando un programa se dispara demasiado y los otros caen demasiado también perjudica a todos entonces me parece bien que es una sana competencia y eso también lo lleva buenos días a esforzarse más para superarse para lograr entonces bueno el 3 entró muy fuerte el 3 se apostó con Martini y Tonka y ha sido una pareja que se ha potenciado ha crecido ellos han logrado armar un programa que la gente se siente muy identificado y ese es el secreto del éxito quizás el éxito está no por los errores propios del buenos días a todos que no soy yo quien para identificarlo sino por los aciertos de bienvenidos y todo llega en los peores momentos del matinal de TVN la llegada de Claudia Conserva al matinal generó molestias en más de algún miembro del panel por ejemplo Raquel Argandoña dijo en su participación en Vértigo que prefería caer en Doggenweiler sobre la esposa del pollo Valdivia también fue recordada la disputa en pantalla entre la quintrala y el nuevo panelista del matinal el ex primer plano Luis Sandoval es una industria dinámica donde todo va variando y los cambios son súper legítimos en los matinales y en cualquier programa de televisión y bueno resuelto buenos días si necesitan hacer un cambio debería preguntarle a ellos por qué pero nosotros seguimos haciendo nuestra pega y estamos muy contentos porque vamos al tercer mes ya liderando la sintonía no sé yo lo he dicho durante casi estos cinco años que yo acá que yo confío José Raba en las decisiones que tomen mi jefe los tres si su decisión ahora hacer cambio sea cual sea y si vienen más sean cuales sean yo sé qué hacer para mejor para el matinal hay una competencia súper fuerte con los temas del matinal que lo están haciendo bien bien perdón no significa que nosotros lo estemos haciendo mal ellos lo están haciendo bien también entonces hay que competir como corresponde y con ello al mando no me cae ninguna duda que lo vamos a hacer y la guinda de la torta la puso el despido de Fabricio Vasconcelos y el extrovertido muñeco flop como también el darle paso a llenar su programación de más farándula y recreaciones siento que los matinales han sacrificado un poquito de contenido últimamente a lo mejor deberían volver a eso y está bien los espacios para las protestas de los vecinos los espacios para las cosas de farándula pero también volver a los contenidos más tradicionales que a lo mejor pueden revertir un poco esos resultados hay que hacer por ahí algún algún movimiento más importante algo pero es muy difícil sobre todo con un matinal que se lleva tantos años más de 20 años con la historia que tiene y todo o sea es como difícil cambiar un poquito el formato en el día a día se han visto los numerosos cambios que ha realizado el programa dirigido por Mauricio Correa desde la partida de Felipe Caminoaga ahora a casi dos años del accidente los números arrojan que todo no va por un muy buen camino ¿qué será lo que tiene el negro? ¿qué será lo que está pasando con la sintonía matinal? que este programa dejó de estar en el primer lugar desde hace mucho rato o sea a veces van turnándose pero no tiene una hegemonía digamos como lo tenía anteriormente ya han pasado tres meses según me indican desde arriba que estaría bienvenido siendo el número uno en audiencia Paola Camayi ¿es el Buenos Días a Todos un formato antiguo en la televisión chilena? a mí me parece que sí yo siento que todos han evolucionado han cambiado hay una estética diferente hay temas diferentes lo que me pasa a mí personalmente cuando lo veo que sí me aburre encuentro que es lo mismo lo mismo algo está pasando no podría analizar ni decir qué lo central pero siento que sí que se ha quedado un poco pegado José sí pues yo como que viste en el clavo con eso de la estética porque la estética es como el reflejo de la ética a la larga y Buenos Días a Todos todavía yo creo que incluso en el hecho de poner a Claudia Conserva hablábamos en la pauta de tú decías como cuál ha sido el programa exitoso que ha tenido Claudia Conserva por ella misma porque Poyan Conserva es un programa muy querido pero llegó un minuto a aparecer en la tapa del diario porque marcaba cero puntos finalmente Claudia Conserva es una niña que se hizo muy exitosa y entró en nuestros corazones cuando decía extra jóvenes pero en esa época había con suerte tres, cuatro canales y el cable estaba recién empezando a penetrar y ahora ella hace como que es la misma a la larga como que yo creo que ella aprendió a hacer televisión en esa época sí y ¿sabéis lo otro? yo el otro día te dije que la iluminación era mejor en bienvenido las gráficas computacionales eran mejor en bienvenido y con esto le va a caer mal a mucha gente pero los conductores son más minos que el del Buenos Días a todos estéticamente hablando sí pues Martín es un mino la tonca es mina los panelistas minos la estética es ¿cómo se llama? el Polo Ramírez minos a la trotaza ¿cómo va a ser el mino ese gallo? gallo flaco y en el Buenos Días la Raquel la Claudia está con cara de sueño Julián está flaquísimo José, ese es el punto ¿sabes qué? ¿sabes qué más? ¿qué pasa? aquí en Farándula podemos ser feos con todo el respeto ustedes son muy bonitos aquí en Farándula podemos ser feos porque nosotros somos la basura entonces somos un hombre ¿tú sabes feo oye? yo no me siento parte ¿tú sabes feo? oye pero ¿sabes qué? ese es el punto con respecto a lo que Claudia conserva la cara de sueño de ahí parte todo a las 8 de la mañana hagan el ejercicio ponen bienvenido tonca con Martín arriba colores que el tiempo que aquí que allá en cambio en el buenos días a todos buenos días a todos o sea a mí me encanta partir con el buenos días porque digo ah puedo dormir 5 minutitos más entonces llego pongo 5 minutos más me despierto porque fome se quedaron en el pasado y ese es el gran problema ¿qué están haciendo ahora? quieren potenciarlo pero Julián ¿qué decía? de 8 a 10 nos va bien bien ¿están seguros? yo creo que no según los números no le está yendo tan bien bienvenido el que está liderando y con respecto a lo de Farándula Luis Sandoval Luis Lágrima como le decimos todos ya lo pusieron como panelista oficial en el buenos días a todos ¿por qué? porque necesitan potenciar también esa área aquí en la área donde les va más mal en Farándula y ya lo confirmaron y se va a quedar ahí junto a Raquel y junto a Maca Dundró que no estarían nada de contentas o sea lo que están haciendo ahora básicamente son medidas parche todo lo que queda del 2013 el 2014 cuando viene la gran reestructuración del buenos días a todos que ya comentábamos el viernes el jueves pasado que van a dedicarse más a ponerle hartas luquitas de todo el tema de lo que es la recreación a cambiar el concepto de panel de Farándula que tienen porque no tienen un buen concepto ahora con respecto a la cara que dice Conti Ganen de Claudia Conserva de sueño a las 8 de la mañana en realidad Conti no es cara de sueño es como cara de miedo que tiene Claudia Conserva de trabajar con Raquel Argandoña que Raquel Argandoña no le tiene mucho cariño a Claudia cuando ella dice en Vértigo que prefiere a Karen Dogenbaile por sobre Claudia no lo dice hacia el tuntún ella lo dice porque realmente no tiene buena relación con Claudia Conserva porque siente que la mujer no tiene el peso que no tiene la trayectoria que no tiene un programa como tú comentabas José que la vale con categoría para ser un gran rostro de televisión y ella siente que esto de la mujer importante de la tele Claudia Conserva es casi un invento de la prensa oye y este tono de comunicarse como más persimonioso más tranquilo no tendrá que ver con la composición de la audiencia al matinal de Chile que es de mayores de 65 años hay mucha parte de la torta digamos de los telespectadores que es gente más adulta claro disculpa super corto los mayores de 65 años en términos comerciales a los canales de televisión no les importa tanto porque lo que los canales quieren básicamente es mujeres de tal edad a tal edad que son las que van a comprar ropa para los niños ropa para el marido 49 años y solo quiero decir una cosa muy corta Catherine Salosny es de antes de Claudia Conserva pero Catherine Salosny es londera Catherine Salosny se preocupa de estar siempre a la vanguardia le resulta a veces no le resulta pero es una mina que siempre está como toma el sure es como preocupadísima hace yoga deporte nada y espera y con esto termino aquí nuevamente estamos viendo como estos personajes conflictivos finalmente terminan jugando bueno dale que estos personajes conflictivos a la larga lo que hacen es jugar en contra del equipo porque si la información es que Claudia Conserva tiene susto porque Raquel Argandoña finalmente la trata mal bueno está jugándole en contra todo el buenos días a todos Pamela Díaz Patricia Maldonado todo lo contrario se hace amiga de Catherine Salosny yo no creo que Claudia Conserva le tenga miedo no creo yo me baso en lo que dice acá ¿puedo decir? si Felipe primero no es que la trate mal sino que no no tolera la presencia de ella no le anda gritando en los pasillos hace 15 años recién estaba el TV Cable que se le llamaba en ese tiempo hace 15 años recién estaba haciendo la internet hace 15 años no estaba en Netflix no había la posibilidad no había ni celulares hace 15 años además que se dicen que 65 años del promedio de edad 15 años después no sé si todas las personas de 65 años están por mucho que haya subido el promedio de edad de la mortalidad o sea a los 80 años no está todo el mundo ¿cómo? no entiendo nada si el promedio de edad de 65 hace 15 años la gente que tenía a la gente que tenía 65 años hace 15 años hoy tiene 80 y no todos llegan a los 80 años o sea hay menos televidentes también la gente que ha muerto que no puede ser público eso quería decir oye pero había algo a la Pamela Gile hace rato dijo que su animadora era Claudia Conserva ya le voy a preguntar si es que Claudia Conserva ha dado la talla de lo que se esperaba a nivel de conducción opinante pero antes tengo que darle un consejo a todos ustedes en su casa en la vida estamos llenos de preocupaciones pero si hay una cosa que me deja dormir tranquila es que estoy en una ISAPRE en Chile tenemos un sistema de salud privada súper moderno y con un altísimo nivel de servicio y los que tenemos la suerte de poder estar en una ISAPRE sabemos que contamos con la mejor salud cada vez que la necesitamos las ISAPRE le hacen bien a Chile y al menos yo no quiero dejar de estar en una es Claudia Conserva el mejor elemento el mejor nombre que podría estar reemplazando a Karen Dogenweiler Pamela a ti te encantaba te la jugaste por ella hace un par de semanas recuerdo muy bien eso bueno una pequeña corrección a mi nunca nadie me encanta ni menos de este mundo dentro de la de lo que hay para elegir que es bien poco porque son Karen Dogenweiler y Claudia Conserva eso es lo que habíamos planteado acá entre esas dos posibilidades ambas posibilidades mediocres me quedo lejos con Claudia Conserva y lo actualizo de la siguiente manera para abreviar y darle un toque de actualidad respecto a lo que estamos hablando yo creo que básicamente a Raquel Argandoña le gusta más Karen Dogenweiler porque a Karen Dogenweiler realmente hay que patearla para que deje de chuparle los calcetines a Raquel Argandoña ya o sea básicamente se ha dedicado a todo lo que es hacerle la pata a Raquel Argandoña defenderla incluso públicamente en todas las entrevistas que tenía en cambio Claudia Conserva tiene una distancia que me parece razonable de todos sus compañeros de trabajo que me parece una distancia laboral adecuada ahora yo creo que el factor Julián Elfelman que vuelvo a insistir yo creo que ha hecho sus mejores dos meses en estos últimos y creo que eso es un aporte para el matinal son elementos que van a favorecer al matinal buenos días a todos sin embargo queda pendiente el tema que ellos lo tienen claro de cambiar darle una vuelta de tuerca importante a su bloque de farándula y no puede ser por la vía de Luchito Lágrima porque lo que ellos necesitan es capacidad de pensamiento capacidad de analizar la industria que no la va a dar ni Macarena Tondró que es la otra que hay que patearla para que chuparle los calcetines para que no la dejan pero ¿por qué patearla? porque no la dejan o sea aunque les digan no deja deja de patearme los calcetines bueno ni Luchito Lágrima ni Macarena Tondró ni Raquel Arcandoña tienen capacidad de hacer análisis de industria por lo tanto es allí donde ellos van a tener que hacer una ingeniería mayor Pamela las opiniones que tengamos todos al respecto de cuáles son los antecedentes que manejamos acerca de los cambios programáticos que se vienen en el Buenos Días todos tenemos mucho material que hemos reporteado aunque en el 7 que no quieran que se los contemos se los vamos a decir a la vuelta a esta pequeñísima pausa comercial un segundito y ya volvemos ya volvemos ¿cuáles son los cambios que se vienen para el próximo año en el matinal buenos días a todos mi querido guaguito cambios inmediatos partamos por los cambios inmediatos Fabricio ya fue como lo anunciamos acá en Intruso ya fue desvinculado del Buenos Días a todos el bailarín se fue bastante sentido con la producción porque sintió que en el último tiempo siempre lo retaban que no lo dejaban dar su opinión además se sintió poco valorado en el set de Farándula van a posicionar el bloque de Farándula a diferencia de lo que decía la abuelita por lo menos en lo inmediato la instrucción es menos opinión más información y es por eso que el rol de Luis Sandoval cobra importancia porque quieren datos duros quieren hacer reportajes más extensos para poder competir con eso con el bloque de Farándula del bienvenido cierto estando Raquel Argandoña Luis Sandoval y Maca Tondró eso hasta el diciembre del año 2014 los cambios grandes o sea el 2013 los cambios grandes se vienen el 2014 pero aún no lo han anunciado está ahí brevísimo con esos cambios que tú estás indicando salvo la salida de Fabricio que por supuesto que deberían haberle hecho mucho antes van a bajar el rating no lo van a subir ¿por qué aguarda? porque no es lo que el público requiere o sea de partida para empezar con Fabricio había una equivocación lo voy a decir en breve en grueso y en polémico Fabricio a diferencia de lo que se cree no es alguien que la señora de los 65 años que es el público promedio así como lo que tenemos que visualizar para tener de público del matinal quiere ver la señora no quiere ver músculo Fabricio básicamente es para otro tipo de público en realidad muy diferente para un público yo te diría que para un público que no es heterosexual ni es señora no tiene que ver con el público es para otro es como no sé para lo que hacen en portada de repente que llevan estos jóvenes estos efebos musculosos y los ponen ay que yo digo esto para quién están trabajando que raro el público que tiene esta gente bueno eso pero van a bajar el rating y te respondo porque la gente no quiere información dura del buenos días de farándula lo que quieren justamente es análisis y no será que por eso por los palos se van metiendo también mañaneros el matinal de nuestro canal que ha ido subiendo su sintonía con gran éxito mañaneros si mañaneros le ha ido muy bien y van generando contenidos que tienen muchas contenidas Felipe que tienen muchos contenidos con mucha opinión conductores con mucha opinión yo creo que todo lo que signifique opinión o sea básicamente chilevisión que lo que hace es un panel de farándula opinante incluso opinante mal yo podría decir que malas las opiniones que fome que por argumentar sin embargo no estoy hablando de chilevisión yo creo que el matinal bienvenidos por ejemplo en que además discrepo una opinión que había dado antes José Miguel respecto a la estética o sea ese señor Valencia con esa voz eunucoide y con esa facha no me parece ¿con esa quién? voz eunucoide una cosa así como que le parece que le apretaron algo ya le apretaron algo es así como que le apretaron como que algo le pasa como que tiene frío no sé bueno no es precisamente una belleza la doctora Cordero para que decir o sea no lo presenta ni con mucho el ideal en la proporción áurea de la belleza no ella también es unocoide es gente no ella no es unocoide porque ella no tiene aquello que se va cuando uno es unocoide ya o sea lo tiene pero las buenas las tiene adentro son ovarios bueno entonces yo creo que esa gente no es muy bonita ya tampoco yo creo que no va por lo bonito aquí e incluso creo que lo que se impone son lo que muy bien analizaba José Miguel en el sentido de que los paneles de farándula han impuesto una estética que es una estética freak gente rara gente fea por eso le va bien a mañaneros y a la red porque la red es un canal de gente fea su canal pero pero con ganas de ser cada día más bonita no quiero que me metan en ese saco a mi oye en el saco de los salfates saben que yo tengo mi teoría yo creo que la salida de Ricardo de Ricardo Soto le juega muy en contra que también la parrilla está caliente en canal 13 y esa parrilla caliente con vértigo con tacto en su propia trampa viste los matinales pueden sacar puntas lápiz exhibiendo muchos minutos de eso al aire y en definitiva eso le juega también en contra José qué harías tú si fueses el editor o el productor ejecutivo de la mañana en TVN primero yo puedo mandarle un saludo a Alejandra Valle Alejandra terminaste ganando porque cuando fuiste a Secreto 12 y Fabricio básicamente te violentó verbalmente diciendo que trabajai en un programa basura porque la farándula era la basura bueno ahora Fabricio no supo hacer basura y lo mandaron para la casa y se fue igual de enojado así que Ale un saludo para ti ahora Ricardo Soto finalmente antes no era conocido o no era conocido como lo es ahora hubo un editor que dijo a este gallo lo vamos a poner y confío en él yo creo que hay que hacer lo mismo yo creo que la televisión finalmente no logra avanzar porque terminamos como contratando a lo primero que tenemos a la mano como que pareciera que los editores no supieran salir a buscar no tuvieran una piscina lo suficientemente grande para buscar talento oye no fue lo primero que encontraron no pues porque lo primero que encuentran votado ni lo recogieron no de hecho yo te puedo decir Conti que un año antes de que tú trabajaras y acá ejecutivos decían tenemos que traer a gente como la Conti te lo puede confirmar Ingrid García te lo aseguro Garcés Garcés disculpa yo se me fue la yo buscaría otro Ricardo Soto y confiaría en otro Ricardo Soto no buscaría en lo que hay finalmente yo creo que hay que salir un poco más adelante por eso finalmente los ejecutivos son ejecutivos pero el perfil entonces de Ricardo es de una persona que viene del periodismo político que trabajó en medio en radio que no es un opinólogo de todo capacidad interpretativa lo que hemos llamado porque además esto es más viejo de Nilo Negro el periodismo interpretativo simplemente eso es lo que tiene que hacer la chanta yo traería en vez de estar buscando gente nueva o los que están pondría gente que estuvo ya sí por ejemplo Germán Valenzuela Pablo Villas que estuvieron en algún momento o el mismo Margot Cal que tuvieron mucho éxito y que ahora perfectamente podrían volver a tenerlo Jorge Evia la misma Jenny no yo no vuelvo al buenos días a todos ya he estado dos veces en el buenos días a todos una vez me fui regio la otra vez duré un mes y la verdad que estoy fantástico en la red trabajo con amigos con ejecutivos increíbles no yo no al buenos días a todos no vuelvo Pamela solo los cambios tendrían que ir por el bloque de farándula o habría que hacer una modificación más de fondo recordemos que son cuatro horas de programación en vivo que requieren un reciclaje un recauchaje digamos al aire o no bueno tal cual lo ha comprendido también Soledad Oneto que tiene perfectamente claro que si ella quiere que le vaya bien en su noticiero y que le vaya bien como periodista seria tiene que abrirle los brazos a la farándula y conversar con ellos largamente a diferencia de los demás señores de los noticieros yo creo que todo pasa por la farándula en la televisión chilena y que eso lo tienen perfectamente claro los ejecutivos quienes dirigen los matinales saben que el bloque de farándula es central aunque reitero lo que les dije hace algunos días bienvenidos está compitiendo con buenos días a todos básicamente con recreaciones pero hay un sustrato de farándula también en eso que sería largo de explicar lo que hemos llamado la farándula vecinal lo que hemos llamado en el fondo si la farándula no es más que la plaza la plaza de los años 50 el lugar donde todos nos encontramos entonces las recreaciones en el fondo son una forma de farándula sin famosos ya es lo que le pasa a la señora lo que vemos cuando miramos por la cerradura que es lo que nosotros hacemos en este panel pero todo pasa por la farándula hoy día la televisión mundial no solo la chilena el único negocio en la farándula la gente ve los noticieros centrales para enterarse de con qué calzones estaba la leticia de España qué pasó con la guaguita inglesa recién nacida o sea ya lo hemos dicho un millón de veces ya esto es viejo un porcentaje de por lo menos del 60% de los contenidos de los noticieros centrales son en estricto rigor analizado como periodista farándula 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 vecinal lo que quieras pero farándula entonces solo analizando esto como el negocio centralmente de la farándula se puede mejorar el rating de un matinal si el matinal bienvenido y con esto me visto y me voy no mejora su bloque de farándula y deja de convertirlo en un lugar donde hay famosos y un pobre señor que apenas puede dar o sea si no lo transforma en ricarte sotos efectivamente en alguien con capacidad interpretativa que le cuente la copucha a la señora y diga qué quiere decir la copucha sin eso no solo no van a subir sino que van a disminuir su reino conti no será que el buenos días a todos es un poco por decirlo de alguna manera cartucho y eso es lo que el público está castigando finalmente porque al bloque de farándula no le llaman farándula le llaman espectáculos de qué hablan de ciertos temas de espectáculos no farándula no se mojan el potito no se informan no golpean no están donde las papas queman y eso de pronto la gente lo castiga ¿por qué? porque en el bienvenido si bien no son del agrado de la abuelita o de mucha gente los panelistas ellos 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 también informan a mí me cuenta gente del buenos días que de repente han intentado tocar temas un poco más farándula dura como estar donde las papas queman y dicen no esos temas nosotros no los vamos a tocar no lo hacen y hay mucha gente que se aburre de eso también del mismo equipo y dicen oye pero tenemos que estar con la vanguardia tenemos que estar donde las papitas queman porque tenemos que estar aletargados leyendo el diario así como es como en definitiva decir somos o no somos no se atreven no se atreven no se atreven perdón no quiero monopolizar la palabra pero si me gustaría decir por ejemplo alfombra roja que tiene estupendo resultado me refiero al diario ya no alfombra fome prime sino que alfombra roja es un programa en ese sentido rarísimo también ellos de alguna manera hablan de la farándula como que fuera una otra de alguna manera como de los famosos ellos jamás dan un golpe o sea ellos no se van a referir a que ni tal a raíz hoy día con que miro haga ellos ojalá que la noticia esté ya pudriéndose con el orcito podrido que ya lleve tres semanas y la toman y la reinterpretan ya es un género en que no son tampoco tan asumidos pero yo sabía de alguna manera intentan hacer una cosa rarísima que se llama farándula blanca pero y eso no les influye en tener malos resultados si aquí el problema es que no tienen capacidad interpretativa aunque sea una capacidad interpretativa básica de dos dedos de frente como la que puede tener por ejemplo esta niñita gallego pero por lo menos hay un intento de hacer una interpretación aunque sea la interpretación pero ya más naid pobre el problema del buenos días a todos es que no tienen capacidad interpretativa de industria y quizás a lo mejor darle más espacio a Raquel Alcantoña para que emiten su juicio de valor para que emiten su opinión José, ¿cuál es tu? Felipe, por favor no, José Miguel no, José Miguel no ha hablado nada Felipe, tú no voy a hablar hasta que tú hablas dale no, yo no voy a hablar de que tú hablas que yo había escuchado que los países más desarrollados no habían ya programas de farándula por ejemplo en Dinamarca en Finlandia no existían ya los programas de farándula en Liechtenstein y los países desarrollados donde se supone queremos llegar no existían ya los programas de farándula no nos vayas yo creo que aquí se ha hablado como de farándula como de una manera despectiva finalmente para neutralizar este tipo de programas que cuentan lo que pasa en el patio trasero de los canales de televisión yo creo que esto es cultura de las celebridades así le pongo llámenme si útico llámenme como quieran y creo que la cultura de las celebridades va a existir siempre tenemos un canal en el cable 24 horas que se llama e-entertainment yo tengo una opinión totalmente distinta y una lectura totalmente distinta yo no sé lo que el público quiere pero sí sé que el público quiere ver cosas bien hechas y creo que eso se logra en mi opinión personal cuando hay una comunión en la gente que hace los programas y la comunión viene de común unión y creo que finalmente todos estos programas que tienen personas conflictivas les ha jugado en contra porque uno se levanta en la mañana y uno dice tengo que ir a trabajar con esta persona desagradable y creo que pasan todas las pegas y cuando uno se levanta así como porque mierda tengo que ir a trabajar y a exponerme con esta persona uno entra al estudio bajón o uno está en el estudio y de repente escucha algo muy desagrable y se cortó toda la leche fíjate todos los programas que están siendo cuestionados en esta semana tienen una persona desagrable y una persona desagrable que levanta el rating de vez en cuando pero generalmente estáis ahí todo el rato recibiendo palos escuchando imbecilidades levantándote como el forro a pesar de que uno por muy profesional que quiera ser pero eso daña a la larga y yo creo que hay un minuto donde tú decís como José Miguel soy yo la persona desagradable no Felipe yo de hecho he dicho a mucha gente que para mí es un lujo poder sentarme al lado y creo que a mucha gente le gustaría que la pega fuera a trabajar al lado tuyo oye mandemosle un saludo buenos días a todos que nos están mirando de hecho nos están corrigiendo por Twitter que dicen que el GC está malo y no está malo si hoy día ganó el buenos días a todos está bien pero hace tres meses que va ganando y es un programa que es una institución está claro y si estamos hablando de él es porque la gente ya lo tiene arraigado en su corazón y en definitiva estos cambios tienen que ver mucho más que mucho más allá no se puede vivir del pasado y además que se le fue el comodín de la buena suerte que era Felipe Camero está clarísimo oye chiquillos quiero llevarlos a otro terreno porque este fin de semana estuvo el cumpleaños Lolo El Gueta mi pareja Dominique Gallego que tuvo su cumpleaños más solo y triste en años a metros Weinright celebrando cerca de él y en la Ovo bailando sola al son del tecno Dominique Gallego que enredo esto nadie entiende tenemos una nota Puerto Montt volvió como años anteriores a tener una super fiesta gracias al cumpleaños de Ernesto Lolo El Gueta todavía quedaron en olvido cuando el empresario estaba con Dominique Gallego pero como ella ya no está con él el mambo volvió gracias a todos que vinieron al cumpleaños invitamos a todos Puerto Montt y al parecer vinieron a saludarnos y a disfrutar conmigo de todas formas la para Fernale sería para ocultar su tristeza de que Dominique esté con uno de sus antiguos amigos Rodrigo Wenright habrá sido el más triste cumpleaños de Lolo El Gueta intrusos bueno estamos aquí en el cumpleaños de Lolo El Gueta serían ¿cuántos serían Lolo? son 37 son 37 años y la verdad que hemos venido muchos amigos y amigas desde Santiago compañeros artistas llegan muchas buenas mozas el sabe que a Lolo le gusta las buenas mozas tal como se lo dijo al negro viñera 37 es la edad que desde el viernes pasado celebró Néstor Lolo El Gueta en Puerto Montt terminando ayer con una comida en Chiquihue ¡Néstor Lolo El Gueta! Pero el gran evento fue el sábado en su discoteque. Tal cual lo realizaba hace unos años, Lolo Elqueta tiró la disco por la ventana para celebrar un nuevo cumpleaños. ¿Sabe cumpleaños Lolo? ¿Sabe cumpleaños Lolo? Hoy día estamos acá en la noche, en la discoteca, con toda la gente de Puerto Montt y mañana tenemos algo un poco más privado, que hacer una comida en un restaurante. Pero la verdad que sí, lo vamos a disfrutar. Oye, ¿fue un feliz cumpleaños entonces? ¿A pasarlo bien y a disfrutar de la gran fiesta hoy día? Vale, pues muchas gracias. Y como quiso volver a festejar como antaño, volvió con la invitación a sus amigos All Inclusive, dándole el alojamiento y traslado al sur de nuestro país. Incluso pagó por los servicios en la fiesta a Juan Pablo Queraltó y Romina Salazar. Lolo se ha rajado, ha traído más de 30 amigos de Santiago, nos compró pasajes a todo, hotel, la verdad que hemos sido súper bien atendido. Y el Lolo se lo merece, muy querido por el ambiente artístico. Y la vuelta a los megacarretes fue después del término con Dominique, a quien no le gustaba la manera de gastar dinero en dichas actividades. Pero como ella ya no estaba, chipe libre, señores. Al ver las imágenes, uno podría pensar que todo estaba bien en la celebración de Lolo. Pero al parecer, la falta de Dominique Gallego, su gran amor y su ex amigo Rodrigo Wenright le dolía. Sobre todo porque ambos están juntos. E incluso, Rodrigo estaba muy cerca de Puerto Montt, pero ni se apareció en la celebración. ¿Será este el cumpleaños más triste de Lolo Holgueta? Yo no creo que la va a pasar mal. Según lo que se dice, va a rumbear como cuatro días. Entonces yo creo que no le va a pasar mal. Ya él está muy grandecito, pues reconozcalo. Ya la Dominique no está con él. Él es joven, él puede estar con la mujer que quiera. Así que disfrute y feliz cumpleaños y que dé vuelta la página y ya las cosas quedaron así. Que aprende a perder, no más. Justo en el día que celebraba sus 37 inviernos, su expareja y madre de su hijo, Dominique Gallego, mostraba en su cuenta de Twitter un bello tatuaje. Amor es la palabra que tiene tatuada en su pecho. Palabra que estaría justo en los momentos donde Rodrigo Wenright merodea su corazón. Todo mientras el padre es su pequeño bebé, trata de dejar atrás el amorío y relación con ella. El tiempo dirá si pudo o no. Ya vamos a comentar detalles de esta noticia, pero antes, Paolita, por haber llegado un poquito tarde a la reunión de pauta, en la mañana te vas a ganar una penitencia. Vas a tener que lavar las ollas del casino. Ah, no. Pero pucha, las ollas se llenan tanto de grasa y es tan difícil sacarlas, pues llena. Ay, linda, preciosa. Así con el nuevo magistral no cuesta tanto. Mira, fíjate. Para demostrar que magistral desengrasa hasta tres veces más, lo enfrentamos al otro lavalosas. Ahora veamos lo más en detalle. Magistral desengrasa hasta tres veces más que el otro lavalosas. Compruébalo tú misma. P&G. Ya lo sabes, elige siempre, magistral, el nuevo lavalosas que rinde por tres y no cuesta por tres. Compruébalo tú misma también, junto a magistral. Muchas gracias por estar con nosotras. Gracias, oficiadores. ¿Qué onda, Lorel Guita, Dominique, Dominique y Weinreich siguen juntos? ¿Qué está pasando en esta relación? ¿Por dónde quiere partir, Jenny? ¿Por los millones que gastó el señor El Guita en su cumpleaños de jueves, viernes, sábado y domingo? ¿O quieren hablar por todos los rumores en torno a Dominique Gallego que se generaron el día viernes en la discoteca del señor El Guita? Porque Dominique no estuvo presente, pero pucha que la pelaron. Pucha que hablaron de Dominique Gallego. La oreja, la oreja izquierda le dolía. ¿Qué pasó en esa fiesta? ¿Qué hablaban de Dominique, querido Mauricio? Partando porque Lolo El Guita, feliz. Feliz con todo el mundo. Les decía, oh, estoy tan feliz, tan feliz porque Dominique Gallego me llamó para decirme feliz cumpleaños. Y me llamó y me deseó el feliz cumpleaños y además, además, me dijo que me cuidara, que iba a venir la prensa, entonces que no tomara mucho. Todo muy feliz, muy feliz. Entonces ahí me cuentan eso y yo, ¿qué es lo que hago? Llamo a Dominique Gallego. Por eso invitó al negro Piñera. ¿Dominique, cómo estás, guaguito de intruso? Oye, Dom... No, sí, por eso mismo. Oye, Dom, y me contaron que llamaste a Lolo El Guita para decirle feliz cumpleaños. Me dijo, jamás he hablado con Ernesto Lolo El Guita. No hablo hace mucho tiempo, ni siquiera por temas de mis hijos. O sea, de mi hijo. Yo le digo, pero cómo, le estaba feliz contándole a todos sus amigos que tú lo llamabas para festejarlo. Y me dice, jamás, yo no lo voy a llamar, ni por feliz cumpleaños, ni por feliz navidad, ni año nuevo, absolutamente nada. Así que que no se siga llenando la boca conmigo. ¿Y por qué no hacía el padre de su hijo? Bueno, la relación no terminó bien y ella dice, yo no lo llamé mito desmentido. Pero además empieza a correr un rumor, muchachos, que cuando a mí me lo cuentan, me fui a ciento para atrás. Porque empezaron a decir que la relación entre Rodrigo Buenra y Dominique Gallego habría terminado. ¿Qué? Que habrían terminado este romance que Dominique reconocía a medias, pero que Rodrigo Buenra y negaba frente a la prensa. Y es más, en ese disco se empezó a decir que era la misma Dominique quien habría terminado esa relación con Buenra y un poquito cansada de que Rodrigo viera tanta televisión, le gustara tanto, tanto la televisión. ¿Cierto? Ella habría decidido patear a Rodrigo Buenra y entonces agarré el teléfono de nuevo y dije, muchas las compuchas que podrían llegar todas juntas. Menos mal que tiene buen plan, Guahuito. Sí, sí, la abuelita me lo paga de esto, la abuelita me lo paga. Entonces llamé a Dominique Gallego. ¿Y qué dijo la otra? Dominique, Guahuito, de intrusos, de nuevo quiero preguntarte otra cosa porque empezaron a decir que tú con Rodrigo Buenra y habías terminado la relación. Segundos de silencio. Y dije, ay, en la que me metí, encima esto fue anoche, entonces era como tarde, 10 de la noche, y en la que me metí, abuela, ¿qué hago? ¿qué hago? Y Dominique Gallego, ¿quieres saber lo que me dijo? Te cortó. Por supuesto que queremos saber. ¿Qué le dijo? Me dijo que era absolutamente falso, que no ha terminado su relación con Rodrigo Buenra y que en la fiesta del día viernes Canal 13 celebró su aniversario, estuvieron juntos con Rodrigo, más felices que nunca, abrazados, besándose, absolutamente todo bien. Entonces yo le digo, pucha, Dominique, ah, no, corté, corté, yo ya, perfecto, otro rumor desmentido. Y después llega otro rumor más. ¿Cuál es la mini duda, Conti? ¿Cómo Dominique Gallego te dice que no ha terminado con Buenra y si supuestamente nunca han empezado? Porque yo soy tan hábil que me reconoció entonces, Guavito. Ah, porque siempre dice que son amigos, que no van a hablar, entonces ¿cómo te asume que no han terminado si para nosotros nunca han empezado? Por eso, a través de Guavito y su público que está en una relación con Buenra. Uy, ¿por qué no lo pensé en ese minuto? Ya, pero llegó otro rumor, otro rumor, Twitter. ¿Ves que él es medio tonto? Ya, pero mira. Felipe, ¿qué es lo que no haces? Pensé algo y parece que se escuchó, pero fue un pensamiento. Lo pensé, lo dije. Se escuchó. ¿Cómo puedes pensar eso? ¿Ya ha sido con mi rumor entonces? Sí, por favor. Y todo esto, ojo, importante, todo esto viene de la fiesta de Ernesto Lolo Lieta, que públicamente decía así como, hoy no quiero que hablen de Dominique, pero él después iba a pasar. Quizás dijeron que Dominique y Rodrigo habían acabado. No, ya huele. Es de general esta semana. Ya, bueno, entonces, otro rumor. ¿Cuál es, Guavito? Que empieza por la red del Pajarito Azul, por Twitter. Dominique y Rodrigo el fin de semana se fue a Viña, se fue con su hijo, se fue con una amiga. Tiene todo lo que es Cángel el empresario. Y empieza a decir que Dominique y Rodrigo fue a una discoteca, Ovo, y que estaba todo lo que es contentilla, pasada de copas, bailando, incluso arriba de la mesa, bailando arriba de la silla, con copas de más, copas de menos. Entonces ya era tan tarde que no la llamé para confirmar eso. ¿Cuál es la discoteca, Ovo? Pero la llamé hoy día. Ovo, Ovo, una discoteca de Viña del Mar. Entonces la llamé hoy día. Le dije, ya Dominique, ya parece cuento esta cuestión. Me dijeron que andaba y curaba el sábado en la discoteca, Ovo. ¿Es verdad o no es verdad? Michael, cero vida de él. Sí, pues trabajando. Entregado a su profesión, pues Felipe. Es verdad que fui a Viña del Mar. Al cien fue confirmado ya. Es verdad que fui a la discoteca, Ovo. Bien. Pero es mentira que andaba curaba, ovo, y yo con suerte me tomo una copa y además que andaba cuidando a su hijo. Resumen, toda la información que sale en torno a Dominique Gallegos de la fiesta de cumpleaños del señor Elgueta es desmentida por la propia Dominique. Pero, guagua, tú que no eres tonto, estás como Álvaro Escobar. O sea, lo que te dicen, tú se los crees. Estás como pasa. No, pues yo estoy dando las dos versiones, guaguitas. Estás como pasa. Gaya que te llora y que te cuente una cuestión. Tú la anotás y decís, te perdón. Y la ponía en un libro, la ponía en leche de molde y la publicáis. O sea, Dominique Gallegos ya la hemos visto curada antes, incluso hay imágenes. Y los curados nunca reconocen que están curados. Y si no va a manejar y es una chica joven, ¿qué tiene de malo que se tome unas copitas de mal? Necesariamente no he dado mi opinión. Lo que digo, no porque ella dijo que no estaba curada, es que no estaba curada. Es más, esa gente que se relaciona con los otros, que estuvieron cuatro días en fiesta, ¿Cómo lo hace, Lolo, el gueta para permanecer despierto cuatro días en una fiesta? Ahí me dijeron que se haya portado muy bien, abuelita, que no estuvo con ninguna chica, que tomó muy poco alcohol, que se preocupó de que todos... No, el gueta para permanecer despierto. Él sí que fue. Ah, el energético, la volví a disfrutar. A esa discoteca fue él. Ya conseguís que ya ni nunca me llamó a nadie, entonces. No, si estaba todo bien, guaguito, le hiciste estupendo. Dedicas tu vida a la profesión, está todo fantástico. Lo único que digo, que no le quedes a la profesión. No, si tú eres un tonto. El famoso miente, abuela. El famoso miente. Oye, bueno, desea de suerte Y ojalá que sigan juntos y asuman ese noviazgo Chiquillo, esta sí que ustedes van a quedar de paté ¿Qué pasó? No se la van a creer y usted en su casa tampoco Porque me da a creer que el video prohibido de Ronnie Dance con Mariana Merino Va a tener un revés Sí, porque el joven de... Un revés Atenta, señora de 65 años Atenta, atenta Porque Ronnie Munizaga, Ronnie Dance Va a tomar acciones legales contra... ¿Contra quién? Cada uno de los que habló de él En esta etapa posterior de la salida de las imágenes del video prohibido La primera en ser damnificada es... Andrea de la Casa ¡Oh! ¡Jujuito de la Casa! ¡Jujuito de la Casa! Bueno, esta es una querella que se interpuso ante el octavo juzgado de garantía En la cual se solicita, se apliquen las sanciones legales correspondientes a la señorita de la Casa Un giro en 180 grados está experimentando Ronnie Munizaga Quien, cansado de ser sindicado como el filtrador del video con Mariana Merino Decidió querellarse La primera en caer en la justicia La mejor amiga de Marino, Andrea de la Casa Oye Ronnie, podemos conversar ahora bien cortito Ronnie, ¿es cierto que te va a querellar en contra de Andrea de la Casa, Ronnie? Ronnie, ¿te va a querellar en contra de Andrea por los dichos que dijo en Alfombra Roja Brian en su momento? ¡Intruso! 12 de diciembre del año 2012 Y una llamada telefónica cambiaba la vida de la trasandina Mariana Merino Su mejor amigo Rodrigo le informaba que circulaba por la red de internet Un video íntimo de ella junto a Ronnie Dance ¿Cómo lo puedes calificar? ¿Una canallada? ¿Fue algo...? ¿No hicieron perjudicar tu imagen, Mariana? Ustedes saben que yo no jugo a nadie Video prohibido que para muchos tenía un solo culpable Ronnie Dance Munizaga Hay que esperar que todo esto llegue Se esclarezca de la mejor manera Y para eso estoy Para aportar a la investigación Eso es todo De bien, creo que para ambas partes No ha sido fácil Aunque no lo crean para mí En absoluto Pero bueno Que todo se solucione Y se esclarezca todo este tema Y eso Mariana Merino se decide a contar su verdad en Alfombra Roja Prime Pero no solo ella También habla su mejor amiga Andrea de la Casa Un hijo de su madre Morboso ¿Me entendés? Que tiene un fetiche como ese Anda a saber todos los videos que tiene Mira vos La cosa macabra Los años que esperó con ese video Tantos años esperando Porque esto fue hace 5 o 6 años atrás ¿Para qué? ¿Para sacar dos eventos? ¿Tres eventos? Palabras que calaron onda en Munizaga Quien Ya cansado que lo tildaran de culpable Decidió comenzar a querellarse Y la primera persona fue Andrea de la Casa Me da una impotencia bárbara Me dan ganas de ir a matarlo Porque no se puede ser tan mala persona ¿Me entendés? No te pueden c*** La vida sí Esta es una querella que se interpuso Ante el octavo juzgado de garantía En la cual se solicita Se apliquen las sanciones legales correspondientes A la señorita de la Casa Había cuenta las expresiones injuriosas Que profirió en el programa Alfombra Roja Prime De abril de este año En el cual Se difama A mi cliente Desde un punto de vista Tanto injurioso como calumnioso Y también en contra del canal Que emitió este programa El cual obviamente es responsable Por lo que se transmite A través de sus pantallas Una querella que serviría Para comenzar a limpiar El nombre del ex Chico Mecano Oye Ronnie Podemos conversar ahora Bien cortito Ronnie ¿Es cierto que te vas a querella En contra de Andrea de la Casa Ronnie? Ronnie ¿Te vas a querella En contra de Andrea Por los dichos Que dijo en Alfombra Roja Prime en su momento De que tú habrías filtrado El video Ronnie Ronnie ¿Te querella Contra Andrea de la Casa? ¿Ya te querella Contra Andrea de la Casa Por los dichos Cuando dijo Que tú habías filtrado El video En una oportunidad Cuando Estuvo en Alfombra Roja Ronnie lo firma O lo descartas Ahí se va Ronnie Muchachos No quiso dar ninguna declaración A la salida De su pub Restaurante Bueno Me parece que Él está ejerciendo Su derecho El que tenemos todos De En caso de sentirnos ofendidos O humillados O agraviados Tenemos la oportunidad De Acceder a la justicia Y la justicia Determina Me parece que es lo más sano Finalmente Si él quiere limpiar su imagen Porque él está Consciente que no fue él Es lo que tiene que hacer Me parece Lo más lógico Y es que las duras palabras De Andrea de la Casa No dejaron indiferente a Ronnie Más aún Cuando la modelo aseguraba Que él debía pagar Como cualquier violador Mira Yo no sé ¿En qué quedó esa investigación? Porque en algún minuto Dijeron que habían pruebas claras Que ya se iba a saber quién era Y se diluyó el tema Yo creo que hay que averiguar Qué pasó con ese fallo primero Ahora Creo que Sería Súper Cara dura Si lo hace Porque en definitiva El video está en poder de él Oh cara de Cara de Lo que hizo fue una cobardía Y sigue actuando como cobarde Este escenario trae a la palestra Nuevamente El tema judicial De Ronnie Marino Y el video filtrado Chicos Como saben No voy a hablar del tema Pero les agradezco un montón Que estén acá La verdad es que Está mucho más avanzado El caso Así que nada Estoy muy contenta por eso Y nada Estoy trabajando Y nosotros vamos a ir quemando etapas En la misma medida En que se vayan produciendo Realidades procesales Diferentes Si se produce Lo que usted indica Que es lo más probable Tendremos que estudiar Cuál es el escenario Que corresponde a seguir En nuestro entender Hasta aquí La denuncia Como reitero No tiene No tiene un trasfondo judicial Aquí no hay una querella Aquí no hay una formalización Por parte de la fiscalía Aquí no hay nada Una investigación Desformalizada Que como reitero Por tener ese carácter Nos debe llevar a entender Que la fiscalía No cuenta con medios De prueba suficientes Es lo que debíamos deducir Cuando transcurrido Tanto tiempo Todavía ni siquiera Se le formaliza Con este panorama Podría darse vuelta La querella Y ahora ser La misma Mariana La querellada En este caso A nuestro entender Dado el largo tiempo Transcurrido Debemos deducir Que la fiscalía Ha estimado No tener Mérito suficiente Para poder plantear Esa formalización Si no Creemos que ya Lo habría hecho Y de hecho Este estudio Está 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 precisamente Valga la redundancia Estudiando la Posibilidad De solicitar Nosotros mismos La formalización De nuestro cliente A modo tal De que una vez por todas Se prosiga Con esa causa O se le archive Si es que no hay mérito suficiente Y no se ha encontrado Prueba alguna Que es lo que nosotros Estimamos Porque sabemos Y entendemos Que aquí no se ha cometido Delito alguno Por parte del señor Munizaga Estará Ronnie En lo correcto Al llevar a Andrea A la justicia Máscara dura Él se va a querellar Ahora contra Andrea No, no tiene derecho Andrea en el fondo Estaba defendiendo A su amiga Mariana Y creo que tiene Toda la razón Detrás de ladrón bufón Claro Tonto Porque es obvio Que la Andrea Va a salir En defensa De la Mariana Porque son súper amigas Y reconozcámoslo O sea El Ronnie lo que hizo Fue una canallada Entonces ¿Qué quiere? Que lo aplaudan Y que lo abracen Y lo cojan a besos Es imposible Antes que agradezca Que todavía hay gente Que lo quiere A pesar de lo que hizo La verdad que igual Me da lata por la Andrea Que me cae tan bien Y todo Pero me da más lata por Ronnie Porque es como Seguir un poco En la polémica En un tema Que lo ha dejado Súper mal parado En todo Chile Entonces recordar De nuevo el cuento Creo que finalmente Le hace mal a él Que sacarle algo De lugar a la Andrea O sea Si fue él Para mí Él está haciendo show No va a llegar A ningún lado Que trate de creyarse Pero nada No va a conseguir nada Hay que esperar La justicia súper lenta Pero si no está La justicia del hombre Hay una justicia divina Entonces creo que De alguna forma Los responsables Siendo él o no Van a caer Tarde que temprano Estos son procesos Judiciales estancados Por el lado De la filtración Del video Marino Murizaga Y uno nuevo Esta vez De Ronnie Contra Andrea De la casa ¿Es el camino correcto Para que el ex modelo Pueda limpiar su honra? Aquí está la frase Que indignó A Ronnie Murizaga Tenemos un extracto De esa entrevista Que dio Mariana Marino Alfombra Roja Prime Todos los detalles De esto Y quienes son Los otros nombres Que caerán Con estas acciones judiciales Se lo contamos Al regreso De esta brevísima Pausa comercial No se cae Ya volvemos Pónganme atención Señora Señorita Caballero Joven ¿Cuál es la frase Que encendió Las polémicas? Que indignó A Ronnie Murizaga Frase emitida Por Andrea De la casa En una entrevista Grabada por Francisco Saavedra En el primer capítulo De Alfombra Roja Prime Y la frase dice así Francisco Saavedra Le pregunta ¿Cómo tendría que pagar Cierto Ronnie Frente a todo Este tema Del video Y Andrea De la casa Dice Con la cárcel Ni con plata Ni con nada ¿Viste? Con la cárcel Igual que cualquier Violador Es decir Andrea De la casa Compara En ese momento En esa entrevista A Ronnie Murizaga Con un violador Y esa es La cita textual De la señorita Que indigna A Ronnie Que dice Muy bien Yo voy a empezar Mi especie de venganza Ya que no hay avance De la investigación Y la primera Es de la casa Bueno Eso es lo que yo digo Eso es difícil Ha sido absolutamente difícil De poder comprobar Quien es el responsable De la filtración De ese video Pasan los meses Todavía no podemos dar Con la dirección Y P No avanza la investigación No tenemos resultados concretos Y muchos de nosotros Me asumo también Especulamos que había sido Él El que había dejado Al mal cuidado Este video Y que De su fuente Digamos Había salido Esta filtración Sería violación Pero de intimidad De la intimidad Pero no Fue violación Violación Pero ella nunca Dicho que fue Disculpa Primero que nada Ronnie está Como escupiendo Afuera el tiesto Por varias cosas Da lo mismo A quien se le perdió El video Muchos de nosotros La opinión que tenemos Es que Ronnie Es el responsable De no cuidar un video Donde había Donde a una mujer Básicamente Le están haciendo el amor Ese video Se tenía que cuidar Y si al tipo Se le pierde Bueno Es un irresponsable Y en lo personal A mí me parece Que él es culpable Si él decide Demandarme Sería muy interesante Porque podría hablar Yo con la jueza Con los abogados Y podría sentar Un precedente Porque esta es la primera vez Que pasa en nuestro país Y en un escenario Donde todo el mundo Se está grabando Entonces tenemos que establecer Quienes son los responsables El hecho que yo considere Que Ronnie es culpable Él no me puede demandar Al respecto Porque es mi opinión Y una jueza Y lo otro Es que Andrea de la Casa No dice que él es un violador Andrea de la Casa Dice que para ella Es un crimen Igualable al de un violador Y ella tiene todo el derecho A opinar lo que quiere Es una opinión Demasiado jugada Para defender a una amiga O lo cual cualquiera De nosotras haríamos En el caso de que una amiga Estuviera expuesta A esa dimensión Paola No sé Yo creo que claro Ellos son muy amigas Y salió en su defensa férrea Digamos De repente habla Con mucha pasión Se sobrepasa Pero estoy de acuerdo con José Que siento que Que ella lo quería entender Que es igual un tema grave Sexual Que afecta su moralidad En fin Una serie de cosas Que es complejo Ahora siento que este tema Mientras más se le dé ¿Para qué? O sea, Ronnie ¿Para qué va de vuelta Todo esto? En cuanto a sacarlo De nuevo a la palestra Yo creo que sería solucionar Pero a mí me parece Que es una buena discusión A tener como sociedad Finalmente ¿Qué es lo que vamos a hacer Cuando todos los cabros Tienen finalmente una cámara? Es cierto Bueno, hay que ver Qué es lo que va a suceder Y la otra lista de nombres Que van a salir acá A la palestra Digamos A ser tomados Como acciones legales Contra Ronnie Monizaga Contra esos panelistas De espectáculo Pero hablando De temas candentes Este fin de semana Volvió a estar en el escenario Las Indomables Con Pamela Díaz Recién enchulada El lunes pasado A cuatro días Ya pasando ahí El postoperatorio En un escenario En las tablas Pero al parecer Mi querido Babuito El éxito No ha estado De la mano De esta producción Porque no hubo El público esperado En esta sala Mira Tenemos una nota A ver Qué pena Nadie quiere ver El café concert Comandado por Patricia Maldonado Las Indomables Regresó a la escena nacional Con el mismo humor Los mismos diálogos Y las mismas mujeres Sobre el escenario La diferencia Esta vez el público Parece no querer Acompañarlas Tanto como antaño ¿Será que las polémicas Ya no rinden como antes? Un regreso que de indomable Bien poco tuvieron Raquel Argandoña Pamela Díaz Jaja Calderón Y Patricia Maldonado El motivo Humor repetitivo Y escaso éxito Con el público Poca asistencia De público Y sorpresa Fueron los condimentos De este show Que parece haber Aburrido al respetable ¿Será que su éxito Es directamente Proporcional Al nivel de polémicas En las que están involucradas? Yo creo que Sin duda Las Indomables Siempre han estado Si han funcionado Por algo Creo que ha sido Por las polémicas O por lo atractivo Que son ellas juntas Al momento de hacer la obra O sea Lo que se puedan decir O no Las malas ondas Las rencillas Así que creo que Evidentemente Por supuesto que le sirve Pero si Pamela Está allá ahora Pamela se fue Hoy día a Viña No vino a trabajar Porque iba a ser La Indomable Vamos a ver La perra igual Va con los puntos La faja Todo No, si Ahí va hoy día Para allá Ahora Las viejitas No sé Se deberían De ir a hacer Un curso de macramé Algo por ahí De repente También para liberar energía Y no agarrarse Tanto a combos Y al final ya están Son mujeres adultas Creo yo Solo basta hacer Un poco de memoria Para recordar escándalos Que le reportaron Grandes dividendos O me va a decir Que olvidó la mediática Pelea con la doctora Cordero La Pati está triste Porque la Pati Le tiene mucho cariño Porque acuérdense Cuando la doctora No estaba en ningún programa Y cuando nadie la pescaba Ella siempre era la que La trataba de ayudar La Pati Que la Pati Estaba triste Que no le pareció Una persona Brutalmente agradecida Yo a la Pati Le voy a volver a repetir Una vez que ella me sacó Del ostracismo Donde yo me encontraba Y me permitió La vuelta Exitosísima A través de esta hermosa Experiencia Afectiva Terapéutica Y monetaria Que fue Las Indomables A pesar de que me quedaron De viendo Seis presentaciones Pero eso Es otra parte De otra historia Yo estoy anonadada Totalmente asombrada No puedo creer Lo que escucho Con esto Me quedo helada Porque dentro De las Indomables Existían códigos Que se respetaban Y la María Luisa Los ha roto Esos eran otros tiempos La época dorada Para la cual Hasta Anita Alvarado Contribuyó Con su buena Y bullada polémica ¿Qué pasó? ¿Dentro? Nada Salí ¿Saliste o te salieron? No Salí Yo me paré Salí Y me acompañaron A la puerta ¿Y saqué lo que vienen a hacer acá? ¿Y te ponen una denuncia? ¿Qué te importa a ti? ¿No lo que van a hacer a ti? No, pero lo que pasó con Anita No, si vengo Porque me Casi no tenía un clavo ahí Y me quedé Pero ¿qué pasó con Anita? Se fue en contra tuya ¿Sí? No, nada que ver No me iba a demandar a mí Porque no me iba a sacar Ni piojos Yo le recomiendo A Maldonato Que sí se acerelle Contra mí Porque me puede sacar piojos Y si se atreve Creo que iban a nombrar a A este abogado ¿Cómo es que se llama? El marido de la Raquel Yo le propongo a él Que no se meta En esta pelea de perro Porque Va a salir tranquilado Y no es bueno Hasta los supuestos cuernos De Mora y Zapadela Aseguraban más tickets vendidos Tú desmientes Tajantemente la historia De Anita Álvaro ¿Nunca estuviste con Angie A un espacio cerrado? No, 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 sí Yo lo que sí dije Que me la crucé En un evento En donde Hola, que tal Álvaro En una fiesta de cuatro Porque incluso Habló que Tiburón Había estado con Francisco Una amiga de Angie No, pero encima Están hablando Que quiero aclararles también Están hablando De la casa Yo de esa noche Después todo este tema Ya de día Yo me termino Están quedando en la casa Del alcalde del lugar O sea, se están jugando Con algo muy heavy Están hablando Como que se hizo Una fiesta negra En la casa Del alcalde del lugar Anita miente entonces Anita, de alguna forma Se cuelga de ti Para poder herir A Pamela Díaz Yo creo que viene por ese lado Pero eso Ya está en el faul De los recuerdos Y sin peleas Sin gritos Sin farándula Corriendo por las venas Pareciera ser Que las indomables Están destinadas A desaparecer Ay, todo esto Le da pimienta Y le pone Le pone picardía Permite que ustedes Estén hablando Dedicándole minutos Y en los medios Hablar Siempre será Para las personas Involucradas Siempre será bueno Para bien o para mal Les genera Genera interés Genera que se hablen De otra manera A lo mejor No nos habríamos enterado Que volviera Que volviera la indomable Es lo que les sirve Pero yo creo que no es la manera Patricia Maldonado Como es la patrona del mal Patica la del mal Ella obliga A sus empleadas A trabajar como corresponde Y en este caso Claro Pamela Díaz Tenía que estar Sí o sí presente En este Relanzamiento De la indomable Nuevamente En los casinos Y tenía que estar Sí o sí De lo mismo Que estuviera Llena de esponja Con la cara hinchada Tenía que participar Mira uno Tiene que trabajar Tiene que cumplir Luego por experiencia Por ejemplo Cuando yo entré Al reality Yo también estaba Recién operada Y por cumplir Igual me aguanté Entonces Ante todo hay que ser Profesional Y si ella tiene el cuerpo Para aguantarlo Bien por ella Pero creo que Hay que tener Una muy buena recuperación Para tener unos buenos resultados Hasta dicen por ahí Que la misma Patricia Maldonado La habría obligado a asistir Me parece que es porque Ella tiene muchas ganas De Y está contenta Con lo que está haciendo Eso yo creo que es un Es un indicador Y yo lo veo más por ahí Que porque Pati La haya obligado a hacer algo A la Pamela Es raro que la obliguen a hacer algo Nosotros tenemos compromiso Pero tenemos que cumplir Nosotros yo no puedo dejar votado Esto es un contrato firmado Tenemos que pagar mucha plata Si le dejamos esto votado Tongo realidad Un límite difícil de extinguir En la vida de estas tres Indomables Intruso Ya volvemos Chiquillos Se acabó el programa Agradecer a todo el público Que ha estado con nosotros Mandarle mañana Contarle más detalles De lo que pasa En las Indomables Y otros temas Que estamos reporteando José un saludo para el norte A toda la gente de Coquimbo Que me recibió con los brazos abiertos Su discotecho A mis gays Los quiero mucho Oye y mandarle un besito muy grande A nuestra productora A la Yobi Que su hija se mejore Muchos cariños Y hoy si nos están mirando Te queremos mucho Fuerza ya Mucha fuerza Boguito Saluda a toda la gente Que nos está viendo Y a Alexandra De Club Capitán ¿Y ustedes? José Sigo a todos mis amigos Del vencedor De la Plaza de Armas Oye yo tengo que mandar Un saludo hoy día Un beso muy grande A una persona muy especial Que está de cumpleaños Y acá en la mayor Un beso gigante Chao chiquillos Que estén súper bien Gracias a todos Por su presencia Chao Saúl en el programa Vamos a ver salud Incluso Mato pa' 200 metros Un saludo hoy día Un saludo hoy día Un saludo hoy día Gracias por ver el video